En esta Semana Santa, Tim Alvarado los invita a la Convivencia Playera 2012, donde podrás conocer sus playas y dunas, combinándolas con mucha adrenalina jeepera. No solo los jeeps tendrán oportunidad de divertirse, si tienes bubby o cuatrimoto, también puedes disfrutar de este lindo lugar. La cita es este 7 de abril a las 10 de la mañana. Donde para iniciar esta aventura, se hará un recorrido por el bulevar de este municipio y así llegar a las hermosas playas de Alvarado, donde se hará un recorrido a las dunas de la periferia. La aventura no se queda ahí. Si llevas familia, podrás disfrutar de los eventos deportivos recreativos y de espuma en la playa. Y para terminar el día, se hará un recorrido a las dunas nocturno, donde se pondrá a prueba la habilidad de cada conductor, ya que la arena es bastante floja y se requiere de un equilibrio entre experiencia y vehículo, para no quedarse atascado. Disfruta de tus vacaciones haciendo deporte y conociendo nuestro estado. Roxana Suárez, Más Deportes.